Se registró un choque entre un vehículo matiz en color plata, así como una camioneta en color rojo, misma que salió proyectada hacia un vehículo vento que se encontraba estacionado. Hasta el lugar arribó un paramédico motorizado de la Cruz Verde Guadalajara, quien atendió a dos personas con lesiones leves, los mismos que deciden firmar el desistimiento de atención médica y esperar a su aseguradora. Este choque tuvo lugar sobre la calle Montenegro en su cruce con Bruselas en la colonia americana. Por lo que si usted circula por este punto le sugerimos tomar sus precauciones, ya que el vehículo matiz quedó obstruyendo el carril de circulación de la calle Montenegro. Vecinos del lugar indican que a pesar de que sobre la calle Bruselas se localiza un tope, los choques en este cruce son frecuentes. En el lugar permanecen los propietarios de los vehículos, así como el personal de las aseguradoras quienes harán cargo de este servicio. Les sugerimos manejar con precaución. Reporto para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Daniel González.